... David, primero que nada te saludamos y un placer enorme poder dialogar contigo. No, muchas gracias a ustedes por estar presentes acá. Y la verdad las cosas, bueno, muy contentos de participar nuevamente como Destino Turístico de La Serena en esta Feria Internacional de Turismo que para nosotros es muy importante porque nuestro principal mercado que llega a La Serena es el argentino. Así que bueno, siempre es bueno seguir promocionando turísticamente la ciudad de La Serena para que más argentinos puedan visitarnos. Bueno, ¿cómo estás viviendo estos días, estos primeros días? Si vienes abierto para todo el público, ya te veíamos ahí realizando negocios, haciendo networking. Sí, efectivamente. El objetivo de estar acá presente es de promocionar turísticamente al público al final, pero también nos interesa mucho poder generar negocios, redes de contacto, pensando en los turos operadores, en los mismos municipios. A nosotros nos interesa mucho poder seguir potenciando las relaciones con Córdoba, con San Juan, con Mendoza y también con Buenos Aires. Porque La Serena es uno de los destinos turísticos más importantes del país y la idea es eso, de poder seguir realizando actividades, ¿cierto? De generalmente negocios. Bueno, actualmente, bueno, por la situación en la que atraviesa Argentina, por ahí la moneda de cambio hace que más turistas chilenos quizá vengan a Argentina. Pero bueno, ¿cómo se está dando actualmente la situación de los argentinos que viajan a Chile? Sí, efectivamente. Bueno, la idea también de que, del estar acá, es poder conocer también los atractivos turísticos para que nosotros podamos entregar alguna oferta distinta también al turista residente de nuestro país. Sí, la situación es compleja, pero siempre está la posibilidad y la oportunidad de poder buscar tarifas especiales, poder buscar descuentos. En Chile sabemos la situación del mercado argentino, pero aún así los propios empresarios y la ciudad en general también se preparan para poder recibirlo y darles algunas posibilidades y alternativas, como dije, recién de descuento. Se viene en Chile el evento deportivo, uno de los más históricos que va a tener seguramente el país. El país se ha preparado bastante para poder recibir a todos los deportistas y bueno, esperamos que sea un evento que genere grandes sorpresas y que genere también, que quede la gente encantada con lo que es el destino. Chile está preparado, todas las ciudades que van a participar de los Juegos están preparadas y bueno, lo vamos a estar recibiendo con los brazos abiertos.